Me ha mirado mucho más Y luego es natural Se comportó tan fría No ha querido saber nada más de mí Y sólo habla de ti Es una garantía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Pero aún no se fía Esa chica es mía Casi, casi mía Y está loca por mí Y por eso eres mía Y está loca por mí Y está loca por mí Cuando le digo Pero aún no se fía Y esa chica es mía Casi, casi, casi mía Y está loca por mí Y por eso ella es mía Y le cuento secretitos al oído Y quedó Y no se fía Y no se fía Y no se fía Y no se fía Casi, casi, casi mía Y no se fía por mí, pero aún no sé fiar. Esa chica es mía, casi casi mía, está loca por mí y por eso eres mía. Esa chica es mía, casi casi mía, está loca por mí, pero aún no sé fiar. Esa chica es mía, casi casi mía, está loca por mí, pero aún no sé fiar.